Muy valiente, mis palabras impudentes Muy bien, continuamos en la mañana de Radio Ciudad La música que no se detiene, la información tampoco se detiene en este caso Ya casi en el final del programa vamos a completar lo que ocurría anoche En el ámbito del Consejo Deliberante Que es el ingreso de correspondencia interna y externa De despacho también, de labor parlamentaria Y solicitado por parte de Moiso, Hugo También una excepción a la ordenanza 690-2000 La cual le damos lectura Coronel Moldes, 31 de marzo de 2023 A la Intendenta de Barroso de Tassiola y Municipalidad de Coronel Moldes Quienes suscriben, solicitan la excepción a la ordenanza 690-2000 Para la avisación del plano de mensura y subdivisión Para división de condominio del inmueble ubicado en D24-P07-04 Circunscripción 1, Sección 1, Manzana 34, Parcela 101 Para la zona en cuestión, el frente mínimo es de 8 metros Cumpliéndose en la tarea encomendada No así en la superficie mínima que es de 160 metros cuadrados Y en nuestro trabajo, lote 102, ver plano adjunto Es de 153 con 38 metros cuadrados Con construcciones de antigua data Sin más, y a la espera de una pronta respuesta Saluda atentamente, Hugo Moiso Muy bien, concejales, ponemos a consideración por la afirmativa Aprobada por unanimidad Siguiendo la orden del día, damos ingreso a la correspondencia interna y externa Damos lectura de la primera nota Coronel Moldes, 10 de abril de 2023 Al señor Presidente del Consejo Deliberante, Gustavo Arguello Adjunto a la presente, remito copia del plano de mensura y subdivisión De un inmueble de propiedad de Luis Rabaglino Para su aprobación Quien además manifiesta su voluntad de ceder en carácter de donación Fracciones de terreno para ser destinado a la apertura de calles A fin de que ese cuerpo acepte la misma Y disponga su integración al dominio público Por otra parte, recomiendo a ese cuerpo Que en la redacción de la respectiva ordenanza Se incluya el siguiente artículo Dispónese que la realización de las obras citadas en el artículo 17 De la ordenanza municipal número 690 barra 2000 Quedan exclusivamente a cargo del propietario del inmueble El señor Luis Antonio Rabaglino Ententamente, Eva Rosso de Tassioli, Intendente Municipal Muy bien, damos ingreso a la comisión para su evaluación Damos lectura de otra nota De correspondencia externa Coronel Moldes, 10 de abril de 2023 Señor Intendente Municipal, Eva Rosso Y señor Presidente del Consejo Liberante, Gustavo Arguello Nos dirigimos a usted y a los señores concejales presentes Para hacerles saber nuestra preocupación Como vecinos del frigorífico Cuya firma actual es Fortinel Durazno Ex Carnes, El Pichón, Suciedad Anónima Cerdos y Compañía de la familia Barbero Sito en la esquina de Dante Alighieri Y Mancilla de nuestra ciudad Ya que el día 11 de agosto de 2022 Firmamos un acuerdo Donde se plasmó todo lo que se iba a construir En tiempo y forma Dando lugar a un plazo de un año Admitiendo la situación Que al señor propietario de dicho frigorífico Parece no acatar lo acordado Es que solicitamos ser recibidos nuevamente En el seno del Consejo Liberante Con todas las partes involucradas Invitando a la señora Intendente Municipal Eva Rosso El arquitecto Carlos Minchili Los propietarios de dicho frigorífico Señores Carlos Barbero e Hijo Para plantear Qué es lo que se firmó Para que sea respetado También nos gustaría Que estuviese presente El responsable del área De seguridad de higiene laboral De dicho frigorífico Sin otro particular Saludamos atentamente Con la esperanza De ser escuchados A esta petición Los vecinos Abajo firmantes Muy bien Con respecto a esta solicitud Se los recibió a los vecinos En el día de hoy En la reunión de comisión Participó Aparte de los vecinos Que firman la nota Participó El propietario De la empresa Carlos Barbero Estaba presente también La señora Intendente Municipal Por cuestiones Que no se encuentran En moldes No estaba El arquitecto Minchili Y hemos acordado Ampliar el acuerdo O sumar Los compromisos Que se realizaron En la reunión de hoy Ni bien tengamos Ese texto Lo vamos a compartir Y si estamos de acuerdo Se van a invitar nuevamente Las partes Para hacer la firma Correspondiente Damos lectura De una De correspondencia externa También Que ingresa Coronel Moldes 12 de abril De 2023 Para el Honorable Consejo Deliberante De Coronel Moldes De Olga Beatriz Ruera Asunto Posibilidad De anexar Suelo rural Al ejido urbano local De mi consideración Por la presente Me dirijo a ustedes Para comunicarles Mi interés En anexar Al ejido municipal La quinta de mi propiedad Cuyos datos Catastrales Adjunto De ser posible La anexión Necesito Para poder Mensurar La propiedad Que se le asigne 1. Área urbana 2. Usos del suelo 3. Reaccionamiento del suelo 4. Forma de ocupación del suelo 5. Retiro 6. FOS 7. FOS Sin otro particular Me despido de ustedes A la espera De una respuesta favorable Con un saludo cordial Atentamente Olga Beatriz Ruera Muy bien Damos ingreso a la misma Para su evaluación En comisión No habiendo más Sistemas que tratar Damos por finalizada La sesión de hoy Bueno esto era lo que ocurría Anoche en el ámbito Del consejo deliberante De nuestra ciudad En la sesión ordinaria De todos los miércoles Seriedad y compromiso Calidad y calidez